Presentamos Vicuña al Día ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Vicuña al Día en esta ocasión para los que nos ven a través de nuestras redes sociales, a través del Kina TV estamos vía telemática con el anfitrión de este programa, tal como lo decía en la presentación el alcalde don Rafael Vera Castillo y los que nos escuchan por radio bueno, ahí le contamos también que estamos vía telemática conectado con el alcalde ¿Cómo estás? Alcalde, bienvenidos a este espacio para dialogar algunos minutos lo acontecido durante la semana en nuestra comuna de Vicuña Contento señor, contento porque las cosas andan bien, porque todo va caminando porque cuando se presenta un problema somos capaces de resolverlo el tema que nos ha tenido preocupado es el calor, de hecho yo creo que son muy pocos los programas que yo no he usado chaqueta pero hoy día dando una señal de lo que ha sido esta semana efectivamente me coloqué polera porque la verdad es que ha hecho mucho, mucho calor estos días Y posible alcalde estar de otra forma, con chaqueta o con otra cosa porque bueno, cifra histórica la verdad lo que se ha registrado en la semana, en pleno invierno es bastante extraño pero ya parece ser que lo tenemos que normalizar porque bueno, 38 grados, punto 3 estuvimos el día martes y durante los otros días se fue repitiendo las temperaturas altas de hecho nosotros lo escuchamos ahí también en Radio Cooperativa y en otros medios que le consultaban con respecto precisamente a esta situación que vive en nuestra zona pues estas olas de calor efectivamente, ocurrió una situación similar el 17 de agosto del año 2014 llevamos poquito en la gestión y después te voy a hablar un poquito de eso también Alejandra Puntanita son mi secretaria y Alejandra encontró un recorte de un diario del año 2013 de enero del 2013 pero ya le voy a contar de eso perfecto, le voy a contar de eso así es, en el diario del día sobre esto, bueno, el año 2014 el 17 de agosto habían elevado casi 39 grados de temperatura es claramente la temperatura histórica de nuestra comuna en invierno y claramente estos 38,3 que se representaron hace pocos días el día martes particularmente tienen que ver con una ola de calor que ha invadido este sector del país pero adicionalmente el terral que sube 2 o 3 grados que es la temperatura de las demás comunas y están por ahí por los 33, 34, hasta 35 llegaron a las comunas más calurosas pero probablemente ellas no fueron víctimas del terral y el terral evidentemente sube 2 o 3 grados de temperatura lo preocupante y por eso empezamos a comunicarnos con los entes correspondientes, Cristian es que la humedad es bastante baja y eso conspira efectivamente con que puedan producirse incendios gracias a Dios esto no ha ocurrido pero para eso hacemos un llamado a la comunidad a nuestros vecinos nosotros ya hemos colocado en alerta a CONAF hemos colocado a Servicio Nacional de ¿cómo se llama esto? Cernaprés lo hemos efectivamente avisado a las preocupaciones que nosotros tenemos y los puntos críticos, los puntos calientes que tiene la comuna un vidrio quebrado en algún lugar puede ser una lupa efectivamente y generar un incendio con estas altas temperaturas por lo cual llamamos a la comunidad que también nos colabore de que si ve algo sucio, basura por favor recógela probablemente no es de ellos pero evidentemente nos puede ayudar efectivamente a evitar un incendio que nos pueda afectar a todos sin lugar a duda el trabajo con la autoridad es importante pero con la comunidad también lo es en Radio Cooperativa en ese momento cuando me entrevistaron 5 minutos antes habían entrevistado al alcalde de Radonich de Punta Arena que estaba con unas olas de frío con Nevazón una Nevazón histórica que no se había producido hace muchos años bueno y esa es un poco la riqueza que tiene en nuestro país como en un sector como Vicuña la región de Coquimbo esperamos región de Coquimbo de Gabriela Mistral y por otro lado la región de Magallanes una región que sí tiene apellido que no es solamente la región número 12 como la conocíamos en su oportunidad si no es la región de Magallanes un hombre de ejército naval que efectivamente se le colocó a esa región porque la descubrió región de Magallanes dicho esto la verdad es que nuestro país es tan hermoso tan bello que se pueden dar efectivamente estas situaciones en el mismo país tener una nieve como no había habido nunca y tener un calor como aquellos que jamás se viven en el mes de invierno estamos en otoño estamos en primavera estamos en invierno así que la verdad es que las medidas se han tomado se acercaron nuestro equipo a los agricultores más pequeños para ver si tenían necesidades los camiones al jive están preparados por si hay un evento efectivamente de incendios pero ojalá que todas estas prevenciones sean de más y no sea necesario ocupar de aquí hasta el final no ocupar en ningún minuto esta energía que estamos destinando más encima lluvia para los próximos 15 días no aparece y estábamos en un mes que nos dijeron en el mes de julio y agosto va a llover mucho esperemos que en el mes de agosto llueva realmente que llueva harto pero ojalá espacidamente en varios días no en un solo instante así alcalde bueno y también lo que nos decía Gabriel Palma que es el jefe del departamento de gestión del riesgo que históricamente o no históricamente más bien en los últimos años se ha estado marcando la mínima y la máxima en invierno y especialmente en nuestra zona en Atacama lo que es bastante digamos extraño también que suceda ese tipo de cosas te lo decía la semana pasada hubieron varios que no creían de hecho Donald Trump decía que esto es un invento de algunos y la verdad que está claro que no es un invento de nadie sino es una realidad que estamos viviendo ahora echarle la culpa al cambio climático de todos no podemos sobre todo a las malas artes de algunas personas que participan en la vida pública o privada pero efectivamente en términos de la naturaleza claramente nos trae hartos problemas así es bueno alcalde le toca un tema también con respecto a la poda de árboles que bueno en invierno es bastante habitual pero con respecto a unas situaciones que se han vivido en los últimos días en relación a la mantención de la línea eléctrica de nuestra comuna de Vicuña y la responsabilidad que tiene SGE en ese caso de poder mantenerlas libres de algunos árboles la solicitud se hace anualmente pero ya la responsabilidad de cómo se cortan o se podan los árboles pasa por el contratista y por la persona que lo contrató precisamente situación que se vivió por ejemplo en la cancha de Alameda y en otros lugares también mira como tú bien dices aquí hay dos líneas de poda una que maneja el municipio fundamentalmente los árboles que no están vinculados al tendido eléctrico y que nosotros hacemos todo lo posible efectivamente colaborar con la comunidad para que este nos genere un riesgo y eso lo seguimos haciendo y tal vez tendría que darte uno de los tantos ejemplos bueno durante esta temporada es justamente la de poda pero en la plaza del tambo se tomó una decisión efectivamente bastante radical pero necesaria y creo que aplaudido por todos los vecinos una decisión de cortar el árbol central de la plaza porque si es verdad que era gigantesco este efectivamente estaba totalmente seco y justamente es el árbol donde se detienen a estos loros maravillosos que hacen tanto daño de esos loros de Chicago son maravillosos por su belleza porque están protegidos yo cuando los veo te lo juro siento una sensación de alegría pero para los vecinos el tambo no era lo mismo porque efectivamente defecan en la plaza en forma brutal y claramente ensucia nosotros estábamos viendo diferentes opciones inclusive la última que habíamos quedado era en contratar un halcón tú dirás un halcón sí un halcón una nave obviamente maestrada pero también después nos llegaron información que claro que en el momento resultaba pero después al poco tiempo de irse del halcón volvían efectivamente los loros de Chicago entonces ahí nos dejaron en duda hablamos también con no solamente nosotros con el SAC también hablaron la junta de vecinos y la junta de vecinos es testigo dijeron bueno convían con ellos y son tan bonitos entonces porque son las desprotegidas la verdad que no era la respuesta que esperaban nuestros vecinos ni tampoco la que esperamos nosotros nosotros ya habíamos hecho consultas anteriores nos habían dicho más protocolarmente pero nos habían dicho lo mismo pero eso se lo respondieron a la junta de vecinos por lo cual tomamos la determinación de arrendar un camión alza hombre más de alguien se preguntará pero el municipio no tiene uno claro que tiene uno pero contratamos un camión alza hombre muchísimo más grande con un brazo especial para poder llegar lo que es una inversión importante en términos económicos y bueno la gente en el tambo ya ve en qué condiciones está ese árbol hoy día y ahí hay un tremendo trabajo municipal esperemos que sirva con el tema de los loros de Chicago que les destruimos la casa donde estaban instalados pero tú me tocabas a otro tema uno que no está vinculado al municipio uno que nosotros hacemos los requerimientos de poda pero no hay talar y la verdad es que nos dio harto dolor y harta pena ver cómo en el sector del club productivo en la media y en otros lugares lo que han hecho es talar los árboles definitivamente y nosotros las mismas fotografías que se suben a las redes las utilizamos y le mandamos a CGE un reclamo formal porque ahí da la impresión que más que nada lo que están haciendo es juntando leña para venderla más que efectivamente haciendo su trabajo nosotros siempre reclamamos a CGE que corta dos centímetros del cable y efectivamente al medio el árbol ya creció hasta el cabo pero jamás jamás se nos ha pasado por la mente que hagan una tala indiscriminada de árboles como lo que hicieron esta última ocasión efectivamente aquellas cuadrillas que son contratadas por CONAFE y que hacen este trabajo así que la verdad es que muy molesto pero con la molestia no solamente basta cuando le decimos a la gente hay que reclamar hay que hacer la denuncia nosotros la hicimos como municipio así es alcalde y bueno y la situación claramente complica especialmente por estos calores porque lo que necesitamos precisamente son árboles y la voluntad y la proyección de la municipalidad siempre es o forestar o reforestar y no todo lo contrario que es el caso de esta tala de árboles y en el caso del tambo claramente también va a ir con una reforestación de árboles que sean frondosos pero no alto para que sirvan de casa para los loros solo para precisar es CGE no CONAFE se me cayó el carnet pero se entiende con la empresa lo que tú dices nosotros estamos con un plan de reforestación del centro particularmente de Vicuña que partirá probablemente esto tiene que ver con el momento que es ideal pero creo que en el mes de septiembre ya se parte con la plantación de una cantidad importante de árboles en el centro de la ciudad haciendo un gran esfuerzo una vez más como municipio mira y te voy a mostrar la foto la acabo de encontrar no sé si se logra precisar ahí lo hago lo que han tenido si logras leer lo que dice o logras ver la fotografía avísame si si se ve si la ciudad dejará de ser un lugar de paso la ciudad dejará de ser un solo un lugar de paso si y aquí quien habla habla el alcalde de Vicuña Rafael Vera destaca que está trabajando en un ambicioso plan para aumentar la infraestructura hotelera y de servicio ¿cuándo fue esto? el 22 de febrero era para el aniversario del año 2013 diario el día recién asumido ¿por qué te lo menciono? me lo mandó Alejandra y me sentí muy emocionado porque uno pierde estos registros primero que nada era el año 2013 en febrero imagínate la facha bastante diferente a la de hoy día si te das cuenta pocas canas y de verdad pocas canas tenía en aquel entonces en relación a ahora y lo segundo que le hemos cumplido a la gente que lo que establecimos en aquella oportunidad la gente dice el Vera solamente ve el tema turístico no, yo veo muchos temas soy capaz de comer chicle y caminar a la vez y tengo tengo un equipo de funcionarios que están enamorados de su tierra y los que no nacieron están comprometidos con esta tierra y la verdad que somos capaces de hacer muchas cosas pero los compromisos los cumplimos y claramente este compromiso de hacer que esta comuna fuera que fuera dejara de estar una comuna de pasos lo hemos cumplido según Cernatur somos entre el cuarto y quinto destino turístico durante todo el año y eso habla de un trabajo sistemático esto no fue un milagro esto fue efectivamente trabajo trabajo y más trabajo para lograr el objetivo que hoy día tenemos así es y claramente es un respaldo un registro de lo que hemos venido hablando durante todo este tiempo porque nos recordamos como comenzó todo esto y bueno claramente eso avala que en un principio eso fue la idea y fue la meta que claramente se ha ido cumpliendo acá le vamos a ir a nuestra primera pausa en este Vicuña al Día Vicuña al Día telemático regresamos enseguida tenemos alto tema todavía para conversar en este fin de semana vamos a pausa y regresamos estamos presentando Vicuña al Día y regresamos y regresamos y regresamos La ilustre Municipalidad de Vicuña te invita a ser parte de la campaña Cuando utilices bicicleta, asegúrate de los siguientes elementos de seguridad El casco protector es un elemento esencial Las luces deben brindarte seguridad y alertas viales Debes revisar los frenos periódicamente, como de igual modo el aire de tus neumáticos Un ciclista responsable y precavido es un ciclista seguro Mantente alerta siempre a las condiciones del tránsito del momento Respeta los peatones y las señales del tránsito Sea un ciclista responsable Es un aporte de la ilustre Municipalidad de Vicuña y Elquina Televisión, Canal 5 Estamos presentando Vicuña al Día Continuamos con Vicuña al Día Estamos dialogando con el alcalde Rafael Vera Castillo Alcalde, hablamos un poquito de educación En el sentido, bueno, los profesores fueron de paro dos días durante esta semana Pero paralelamente queríamos informar al alcalde con respecto a unos proyectos Que están ligados precisamente al área de infraestructura de la educación Me refiero a la escuela Edmundo Vidal Cárdenas, José Abelardo Núñez Y también el Colegio Joaquín Vicuña Inversión importante también que va de la mano en este proyecto También que en su minuto, alcalde, también fue, valga la redundancia Proyección de su gestión, la educación La educación siempre fue parte al comienzo de lo que iba a ser precisamente las metas A seguir en nuestra comuna de Vicuña Sin lugar a dudas, que bueno que tú lo asocies de forma tan directa Nosotros dijimos que el tema de la educación era fundamental Ya lo hemos dicho tantas veces, más de 3.000 millones de déficit en educación Ningún municipio de la región de nuestro tamaño ha tenido una deuda de esas características Creo que en la Serena tú manejas mejor los números Si son 7.000 o 11.000 millones de déficit que tiene Pero la Serena es 8 veces, 9 veces más grande que nosotros Por lo cual evidentemente el resultado que nosotros podemos mostrarle a la gente Es de un trabajo eficiente, hoy día no existen deudas Las deudas previsionales se han pagado Pero lo más importante es que la educación de la comuna ha mejorado Y si es verdad que cometemos muchos errores todavía Si es verdad que hay mucho por hacer Nadie puede decir que no lo hemos preocupado en todos los ámbitos Por un lado, en el tema de tener los mejores profesores y profesoras Y hacemos los esfuerzos en esa línea A su vez que la línea educacional sea lo que corresponde Y entregarle la herramienta a los niños para que puedan estudiar Ya que estamos hablando del 2013 En marzo del 2013 nosotros entregamos los útiles escolares a los niños El inicio de clase Y más de algo, una persona que trabajaba ahí, que fue desvinculada Me acuerdo que aparecía en las redes preguntando Si con eso íbamos a mejorar la educación También con eso respondí, también con eso Porque cuando emparejamos la cancha Evidentemente que generamos mejores condiciones para nuestros niños Hoy día la indumentaria, que un poco tarde en el mes de mayo Pero entregando la indumentaria también a nuestros niños Que creo que también es una herramienta importante Para que ellos se sientan parte de algo Dicho todo esto, la infraestructura ha sido siempre muy importante Tal vez ver el colegio de Rivadavia Ver las mejoras que se han hecho en el Molle Bueno, podría seguir diciendo El mundo de Ialcárdena El mismo Joaquín Vicuña La escuela Bueno, nos tocó solucionar los problemas de la escuela del Tambo Que faltaba presupuesto cuando llegamos Tendría que el Lucila Godoy El mismo Liceo Que se han hecho inversiones Por mencionar algunos De todos los colegios en Chapilca También, bueno Que hemos hecho mejoras En lo particular estamos muy contentos Estos tres proyectos de infraestructura Como tú decías El del mundo de Ialcárdena Por 89 millones El de José Abelardo Núñez Que era necesario Por 449 millones de pesos Y el Joaquín Vicuña Por otros 449 millones de pesos La verdad que estamos felices Felices Van la línea de lo que se ha hecho Yo mencionaba La escuela Lucila Godoy Alcáñaga Que ya tiene ascensor De que están los procesos administrativos Para hacer licitación El Liceo Carlos Roberto Montaca Nosotros esperamos que en marzo El Liceo Ya tenga su ascensor Pero sumamos A todos esos proyectos Que hemos hecho Los tres que he mencionado En el mundo de Ialcárdena El de José Abelardo Núñez Y del Joaquín Vicuña Estamos felices de verdad Porque creemos que la educación También se mejora de esta manera Hay gente que nos podrá decir Alcalde Pero usted en 2025 Ahora va a tener que entregar La educación Bueno Le entregaremos Las mayores herramientas A quienes se hagan a cargo La educación Si es que se mantiene Este tema De efectivamente De que tenemos que Pasar la educación Al servicio local De educación Pero vamos a entregar Todo lo que tenemos No nos vamos a quedar Con nada No vamos a guardar nada Porque creemos Que la educación Siempre falta Por ende Todo lo que nosotros tengamos Será entregado Al servicio local De educación Para que hagan Un buen trabajo Así es Alcalde Y bueno Con respecto Al paro de profesores Bueno Un petitorio que tienen Que va relacionado Precisamente A lo que es La deuda histórica Pero tienen Otras peticiones También Con respecto A lo que es Habitual En un paro de profesores Hay hartos Petitorios En menos 8 puntos En la oportunidad Si la verdad Que nosotros entendemos Que este es un paro nacional Y que efectivamente En este paro nacional Es súper necesario De que efectivamente Se sumen Los profesores locales Ahora Hemos tenido conversaciones Porque Para que la gente Lo sepa Cuando hay Este tipo de acciones Lo que se pretende Después Sumar Efectivamente Es a la mayor cantidad De personas Pero adicionalmente Queda un problema De que hay alumnos Que pierden clase Y esas clases Hay que recuperarlas Y también hemos Dialogado con ellos Cómo Lo hacemos De la mejor forma Cómo buscamos fechas En que realmente Los niños Vayan a clase No sea un Téngase presente No sea Coloquemos esta fecha Y si al día sábado Van o no van Ya no importa No que sea una recuperación De verdad Y que esto No significa Un amedrentamiento De los profesores Muy por el contrario Porque nosotros creemos En el colegio de profesores El colegio de profesores Ha sido muy importante Para Chile Fueron los que lucharon En los tiempos Más difíciles Más oscuros Desde la auda Educacionales Ayudaron efectivamente A muchos jóvenes De los cuales yo me incluyo Que nos dieron herramientas Nos dieron fuerza Nos dieron valor Nos dieron herramientas Intelectuales Y legales Para poder Defendernos Cuando éramos De alguna manera Amasallados En tiempos Del oscuristismo Político En nuestro país Cuando estuvimos En dictadura Y efectivamente Los profesores Hicieron un gran trabajo Por ende Los profesores Siempre están De nuestro lado Hoy día Los profesores Están en una campaña De juntar firmas Lo anunciaron así Para que la región De Coquimbo Sea la región De Coquimbo De Gabriela Y por eso Y por muchas cosas más Particularmente Porque queremos Una mejor educación Nosotros nos sumamos A las demandas Los profesores Y tratamos de llegar A acuerdo con ellos Para que efectivamente Recubriremos De la mejor forma Y que nuestros niños No se vean afectados Así es Bueno, alcalde Hablamos con respecto A la entrega De la educación Del 2025 Cuando termina Superior Pero también Veíamos Opiniones cruzadas Con respecto A una idea Que hay De que Los alcaldes Y los concejales Puedan cumplir Su superior Tal como lo establece La ley Sabemos que Bueno, esto se recasó Por la pandemia Y eso en esta ocasión Lo que va a llegar A tener tres años Y medio Escuchamos su opinión Cuéntanos también Con respecto a aquello A ver, con la sinceridad Que siempre Me caracteriza En la región Entiendo que hay 14 alcaldes Que tienen esa posición Y yo soy uno de ellos No porque me Atañe De forma directa Esto es bastante difícil De explicar En un espacio tan breve Pero si yo voy Candidato a diputado Si es que tomo La determinación Voy a poder Con suerte Llegar hasta el final De mi periodo O a tener que Retirarme tres semanas antes Si es que se mantienen Las leyes Que hoy día existen En las cuales Nos exigen A los alcaldes Renunciar un año antes Para competir Con los diputados Por ende Estoy diciendo Que cumpliría Mi periodo Completo O me tendría Que renunciar Tres semanas antes De eso estamos hablando O sea Yo Mi periodo Lo voy a cumplir Pero efectivamente Este periodo Es un periodo Más corto Que termina En los tres años y medio Y es súper injusto Particularmente Con concejalas Con alcaldes También con cores Y gobernadores Que producto De que se retrasaron Las elecciones Esto significó De que el periodo Duraba tres años y medio De hecho El TER El Tribunal Electoral Regional Indica Y les entrega Un certificado A todos los electos Incluyéndome a mí Y a los 345 Municipios adicionales Incluyendo A todos los concejales Cores Y gobernadores Que efectivamente Fueron electos Por cuatro años Y no Aparece la modificación Parlamentaria En la cual Se cambió A tres años y medio Yo creo que Es una medida injusta Y esto nace Desde Dos Ornos Desde la asociación De municipios Dos Ornos Sacan una declaración Y piden Que las demás asociaciones Del país Y la asociación nacional Se unan Y la gran mayoría Si no todas Nos hemos unido Indicando que efectivamente Que le permitan A los alcaldes Y concejales Tener su periodo completo Ahí claro Ahí me generaría Un problema a mí En términos Si tengo que renunciar antes Porque no quiero dejar Mis funciones Antes del periodo Pero creo que Lo más importante Es que se haga justicia Y si eso es justo Para el país Bueno También tendrá que aplicarse En la comuna de Vicuyo Así que nosotros Enviamos la carta Al presidente Indicando esta situación Como asociación De municipalidades De la región de Coquimbra Bueno, encargue Actividades De fin de semana En donde estuvo Usted participando Una de ellas El torneo nacional De patinaje Que comenzó el día viernes Finalizó el día Sábado Una gran convocatoria De deportistas Y bueno La preparación Realmente fue Maravillosa Solo felicitarla A todos Quienes estuvieron detrás De lo que fue Esta organización De este torneo De patinaje En Rueas Mira Alrededor de 20 grupos Participaron a nivel nacional Desde Puerto Natales Hasta la región De Copiapó De Atacama La región de Atacama Y Sin lugar a dudas Cuando el club Deportivo Orión Se acercó a nosotros Y nos planteó Que se habían conseguido El regional El nacional Perdón Pero había Había que Tener una pista De tales características Y que esto Idealmente No fuera al aire libre Sino que fuera En un gimnasio Techado Desde el primer minuto Dijimos que sí Evidentemente Significó un costo Para el municipio Poder Encarpetar Toda la Toda la Cancha Del polideportivo Porque si no La destruían Y la encarpetamos Con un costo económico Considerable Pero hicimos Realizamos Junto al club Deportivo Orión Un campeonato Que va a ser Difícil de olvidar Todos los invitados Señalaron solamente Palabras positivas Les encantó El polideportivo Y efectivamente La atención Y el trabajo Que se hizo Felicitar a todos Los clubes participantes Pero particularmente A Orión Que nos representó bien No ganó Pero estuvo en el podio Sacó el tercer lugar Por equipo Y estuvo en muchos podios Con primeros lugares Y la verdad Que eso A nosotros Nos hace sentido De mucha pertinencia De que este Trabajo Que partió Hace 6, 7 O 6, 7 años Creo Del club deportivo Orión Se ha ido consolidando Nosotros con subvenciones Municipales Hemos apoyado Hemos construido Una cancha De patinaje Que claramente Necesita mejoras Que se ha ido deteriorando Pero que es una cancha De patinaje Que la mayoría De los lugares Del país No está Y que efectivamente Nosotros nos hemos comprometido A mejorar Esas instalaciones Y que claramente Todas estas Permitieron efectivamente Que ellos practicaron Durante todo este tiempo Y que vayan perfeccionando Este patinaje artístico Tan bello Y tan propio Efectivamente Hoy día En nuestra comuna Donde se están logrando Resultados Nacionales Como en esta oportunidad En tercer lugar Por equipo La verdad Que estamos muy felices Bueno Alcalde Ya estamos Cerrando este bloque Bueno También esta conversación Telemática Con usted Pero hay dos temas Que también es importante Resaltar Uno de ellos El concierto de violín En la capilla del Durazno Que sabemos portar En la premiación Precisamente De lo que fue Este campeonato nacional No los pudo acompañar Pero sí Obviamente se desarrolló De muy buena forma Y también el ciclismo De mujeres Que se realizó Durante el fin de semana En nuestra comuna De Picuña Que si bien no era competitivo Ha sido un llamado Precisamente a las mujeres A hacerse parte En el deporte Y resaltar también Los atractivos De nuestra comuna De Picuña Es maravilloso Lo que tú dices Porque demuestra Efectivamente Que aunque el alcalde No pueda estar En todos lados Porque no podemos No podemos Aunque no nos gustaría Efectivamente Las actividades Se realizan Que son apoyadas O que tienen permiso Del municipio Para que se materialicen Y evidentemente Se realizan de gran forma Lo de la parroquia Lo de la capilla La verdad Que nos hubiese encantado Estar Y coincidía El mismo Horario En el cual estábamos Efectivamente premiando Y por otro lado Teníamos efectivamente La comunicación Teníamos este Campeonato Femenino De ciclismo Que también Por un tema de horario No alcanzamos A estar Pero estuvimos bien representados Y Keter Gómez Nos fue A representar En su calidad De presidente del consejo Estuvo representando Al municipio Así que también Valoramos Por ser el presidente Del consejo Por ser un hombre Con tanta actitud Pero adicionalmente Por ser el presidente De la comisión De deporte Así que Las chicas Estuvieron muy bien Acompañadas De uno de los mejores Que tenemos Al servicio De esta comunidad Así alcalde Bueno le agradecemos Nuevamente Nos encontramos La próxima semana En un nuevo Vicuña Al día Nosotros vamos a ver Unas noticias Más que tenemos Para este espacio Y bueno El día lunes Hay lanzamiento De cumbre mundial Aquí a nivel Regional Obviamente Todas las semanas Vamos a estar dando Más noticias Con respecto a este evento Que vamos a tener En el mes de septiembre Sí De la cumbre mundial Está llegando Mucha gente Pero mucha gente Pidiendo inscribirse Y ya estamos llegando A los límites De cantidad Que poder recibir Así que Parece que eso anda bien El día lunes Como tú dices En la serena Haremos una conferencia De prensa de eso Un abrazo gigante Para ti Para todos los que Están escuchando Y a ser responsable Con los calores Que estamos viviendo Chao, chao Muchas gracias Que tengas Muy buena semana Nosotros vamos a pausa Nuevamente Y regresamos enseguida Para seguir Dialogando Aquí en Vicuña Al día Tenemos otro entrevistado Y también Algunas noticias Que revisar Que han acontecido Precisamente En nuestra Comuna de Vicuña Durante la semana Vamos a pausa Y regresamos Estamos presentando Vicuña al día Vicuña al día Las instituciones Consideramos Que tienen la necesidad De tener un financiamiento Para que hayan Proyectos sostenibles En el tiempo Y es así Como generamos Un pequeño negocio Del año 2000 Sobre la Recuperación De residuos domiciliarios Papel Cartón Plástico Chatarras Metales Etcétera 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 Lo que ha permitido Mantener la institución Aparte de proyectos Tanto sociales Ambientales En el área de salud Nos permite Hacer una globalidad Y darle crecimiento A la institución El apoyo que tenemos Hoy día De la municipalidad De Vicuña Que nos permite Tener atención De podólogos O sea Son los pequeños Grandes aportes Y que van en beneficio De la comunidad Pero todo Vinculado Discapacidad Reciclaje Comunidad Esos son más o menos Los soportes De nuestra institución Por lo tanto Rehabilitación Y negocio social Y eso es lo que Nos ha dado el soporte Y lo otro Es estar abierto A la comunidad Nosotros dependemos De la comunidad A través del reciclaje Gracias por ver el video Estamos presentando Vicuña al Día. Continuamos con Vicuña al Día. Tuvimos la primera parte al alcalde de la comuna, Rafael Vera Castillo. De forma telemétrica y que ahora continuamos en este espacio también de la misma forma, utilizando lo que son las nuevas tecnologías. Y lo haremos con el senador de la República, por la región de Coquimbo, Sergio Gaona, quien durante la semana estuvo encabezando la comisión precisamente del MOP, del Senado, aquí en la región, en la Gobernación Regional, donde estuvo presente también la ministra de Obras Públicas. Sobre eso, sobre la ruta, sobre el túnel de Agua Negra y también de la región de Gabriela Mistral, dialogamos en la siguiente entrevista con el senador Sergio Gaona. Bueno, estamos con el senador de la región de Coquimbo, Sergio Gaona. Un gusto tenerlo, senador, tanto en Radio Elquina como en Elquina TV, para dialogar precisamente con respecto a algo que sucedió el día de hoy en nuestra región de Coquimbo, que fue la sesión de la Comisión de Obras Públicas del Senado y que usted persigue precisamente y que se realizó en el Salón Gabriel González Vídez. Primero que todo, saludarlo y bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Cristian. Saludar especialmente a todos y cada uno de los ciudadanos y amigos que tenemos tantos ahí en Vicuña, partiendo por evidentemente el alcalde, la primera autoridad comunal, también un especial saludo para él, para el Consejo Municipal, para los trabajadores de la salud, en fin, para toda la gente que siempre está permanentemente en contacto con nosotros y claro, tal como tú señalas, yo presido la Comisión de Obras Públicas del Senado y nos pareció relevante el poder descentralizar la comisión, esta comisión del Senado y no solo sesionar en Valparaíso o en Santiago, sino también hacerlo en regiones. Y en esta oportunidad hemos decidido hacerlo aquí en la ciudad de La Serena para precisamente abordar los temas regionales y los temas fundamentalmente tenían relación con movilidad y calidad de vida, con los temas hídricos y tuvimos evidentemente la oportunidad de invitar a la ministra de Obras Públicas, la señora Jessica López, quien vino con todo su equipo de directores nacionales de Vialidad, Arquitectura, Dirección General de Concesiones, la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Dirección de Obras Hidráulicas, Dirección General de Aguas, en fin. Estuvo todo el equipo profesional y técnico del Ministerio de Obras Públicas a nivel central aquí en la región. Estuvimos con la mayoría de nuestros alcaldes, con la gobernadora regional, junto al delegado regional. Estuvo también los gremios de la región, los gremios de la Cámara de Comercio, Cámara Chinena de la Construcción, el SIDERE, en fin. Estuvo representado muy bien también los regantes del ELKI, del Nimarí, de Choapa. La verdad es que estuvieron todos los actores relevantes de la región en esta sesión y abordamos todos los temas que importan a la región. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las plantas desaladoras para resolver de alguna manera la disponibilidad de agua para nuestra región. Y cuando hablamos de plantas desaladoras, Cristian, no estamos hablando de plantas desaladoras solo para el consumo humano, sino también para la agricultura, para la industria, para la minería. Y el MOP tiene en la Dirección General de Concesiones un proyecto que implica la instalación de dos plantas desaladoras, una en la zona del ELKI y otra en la zona del Nimarí, en el sector de Talinay, pero como un solo proyecto para poder efectivamente abastecer de agua a las ciudades de la Serena y Coquimbo, a las ciudades del Nimarí y de Choapa y también a los embalses y mantener cierta disponibilidad de agua para la región de Coquimbo. Lo que le hemos pedido a la Ministra de Obras Públicas precisamente es que le ponga el acelerador a fondo en todo lo que significan los últimos estudios y podamos llevar adelante este proyecto tan importante para la región de Coquimbo, entre otras cosas que vimos, carreteras, en fin, y que podamos entrar allá de acuerdo a las consultas que tú quieras disponer, Cristian. Sí, frente a eso, senador, bueno, lo que tiene que ver directamente con nuestro Valle de ELKI, con la Comuna de Cuñas de Paigüano, la Ruta CH41, que, bueno, habitualmente, temas recurrentes en la doble vía y en qué proceso está, eso se tocó, quizás el túnel de agua negra, también un tema recurrente, son temáticas que quizás muchas veces la gente se pregunta también. Claro, mira, respecto al, primero, vamos a las obras, de las obras más pequeñas a las obras más grandes, y lo que conversamos con todos los actores relevantes de la región y además con la ministra de Obras Públicas. Lo que nosotros hacemos como legisladores y como parlamentarios es poder articular, es poder gestionar y apoyar tanto a la comunidad como a los gobiernos para que puedan avanzar en los proyectos que son importantes. Ese es nuestro rol, nosotros no tenemos la posibilidad de tomar decisiones respecto de ejecútese tal o cual obra, pero sí podemos ejercer la presión o, mejor dicho, también manifestar a la autoridad los deseos de la comunidad y dar manera de efectivamente ir priorizando cuáles son las obras más adecuadas. Y respecto del Valle de ELKI, tenemos varias cosas. Primero, yo hablaría de lo que son las pequeñas vías de conexión, y estoy hablando de los caminos básicos intermedios, que son aquellos caminos básicos que son asfaltar rutas que todavía faltan en la provincia de ELKI, en la zona rural. Mira, el 55, si no casi el 60% de las rutas de la región de Coquimbo no están asfaltadas. Y eso está fundamentalmente en el área rural. Las comunas de Vicuña y de Paiwano son localidades rurales. Es cierto que tenemos un eje troncal, que es la ruta 41, y hacia Paiwano también tenemos otra ruta que llega hasta casi Alcoguas, pero la verdad, las cosas que hay muchos caminos interiores que no están pavimentados en muchas localidades, y estamos hablando de asfaltar caminos de ingreso a pueblos, lugares centrales de algunos pueblos que hoy día se requiere que se pavimentan. Y esos son los caminos básicos intermedios. Estamos a la espera de que la Dirección Nacional de Vialidad termine de firmar, por fin, un convenio con el gobierno regional, de tal manera de disponer de recursos del gobierno regional para poder, y combinado con recursos del Ministerio de Obras Públicas, para poder invertir en caminos básicos en toda la región. Porque no solo basta tener pavimentadas los grandes ejes, la ruta 5, la ruta 43 hacia Ovalle, hacia Montepatria, hacia todas las comunas, que ya está más o menos terminado. Día que estamos prácticamente conectados, casi todas las comunas, nos falta la ruta Antacari, no estamos de acuerdo con esta idea de pavimentar solo un tramo, que es lo que pretende el Ministerio de Obras Públicas, y ahí se le ha presentado la inquietud al Ministerio de Obras Públicas, y se lo presentaron alcalde, representante de las comunas de Paihuano, de Vicuña, también, por supuesto, los senadores, porque estuvieron los dos senadores más de la región, estuvo el senador Daniel Núñez, estuvo el senador Matías Walker, por lo tanto, eso nos permitió mostrar una unidad completa, entre los tres senadores y la Comisión de Obras Públicas, de tal manera que, efectivamente, podamos tener esas obras de la ruta Antacari, ponerla en el radar del Ministerio de Obras Públicas y decir que esa ruta nos interesa muchísimo, que une, precisamente, Vicuña y también la comuna de Rehurtado. Ese es un tema que a nosotros, en caminos más básicos y rutas intermedias, que nos interesaba mucho, y se lo manifestamos a la ministra y a todos sus directivos del Ministerio de Obras Públicas. Otro tema tiene que ver con la ruta 41 de la W, porque, efectivamente, mucho se hablaba antes de la ruta de la muerte, que era la ruta que unía Coquimbo con Ovalle, o la Serena con Ovalle, pero la verdad, las cosas que esa ruta ya está resuelto, los temas de seguridad, hoy día tiene altísimos estándares de seguridad, se disminuyen los tiempos de traslado entre la Serena y Ovalle, o Coquimbo y Ovalle, y eso ya está meridianamente resuelto. Pero la ruta 41 se ha convertido en la nueva ruta de la muerte. Hemos sido testigos de una serie de accidentes en la ruta 41, que además es una ruta internacional, pero la verdad que tiene el puro nombre de ruta internacional porque es una vía estrecha, es una vía que además tiene conexión, hay muchas localidades que se conectan y hay muchos cruces, y evidentemente hay que avanzar. Yo sé que hay gente que se opone, yo sé que hay gente que se opone a hacer una doble vía por la ruta 41 por distintas razones, razones ambientales, razones de tradición, de cultura, en fin, de ruido, en fin, una serie de... y que son todas legítimas, pero yo me pongo a pensar y le transmito a esas personas que se oponen a la ruta 41, a la doble vía de la ruta 41, es si estamos dispuestos a seguir pagando todas estas razones con más muertes. Yo creo que eso tiene que terminarse, yo quiero que la ruta 41 se construya, que tengamos altos estándares de seguridad, ya sea por un par vial, o ya sea por una doble vía conjunta, una faja grande, pero hay que hacer esa obra. Y ya está partiendo los primeros 3,5 kilómetros desde la zona del aeropuerto hasta la zona de la quebrada de Monardes, está terminándose el diseño hasta Las Rojas y nosotros queremos que esto llegue, ojalá, hasta Vicuña. En una primera etapa, y estamos hablando de los próximos cinco años, porque las obras grandes como esta envergadura cuesta un poco y lo que sí están avanzando mucho son las expropiaciones, eso nos informa el Ministerio de Obras Públicas porque evidentemente hay que expropiar terrenos a lo largo de toda la vía para poder llegar por lo menos hasta Marquesa, que es lo que se dice primeramente, concedió donde están la mayor parte de los problemas. Yo soy partidario de que ojalá esta ruta sea doble pista y grande hasta arriba, y de ahí me cuelgo inmediatamente con lo que significa el túnel de Agua Negra. Para serles franco, no solo este gobierno tiene un poquito parado lo del túnel de Agua Negra, sino el gobierno anterior también, y así por los altos costos que significa la construcción del túnel de Agua Negra. Yo creo que el Ministerio de Obras Públicas está siendo demasiado, demasiado prudente en esto y ha ralentizado en demasía el proyecto del túnel de Agua Negra. Nadie le está hablando de construir y hacer una inversión gigantesca. Estamos hablando de pagar el 28% de la inversión, estamos hablando que tenga que hacerse, por lo menos hoy día, el gobierno debiera tomar la decisión de avanzar con rutas buenas y pavimentadas hasta la frontera, hasta los pasos fronterizos. Ahora nos dicen que están estudiando distintos pasos fronterizos, mira, está todo muy estudiado. Entonces, lo que yo espero y lo que le hicimos ver, varios actores regionales, los tres senadores, en fin, y toda la gente, y estamos de acuerdo en ello, obviamente con todas las medidas ambientales que correspondan y del cuidado del Valle del Elqui como corresponde, eso no ponemos duda en eso, pero no podemos seguir permitiendo tener tantos fallecidos y tantos accidentes en esta ruta. Entonces, el Ministerio de Obras Públicas va a seguir avanzando y esperamos que efectivamente cumplan con lo que nos han dicho y la burocracia no nos termine comiendo los tiempos, porque al final podemos tener muchas ganas, pero al final la burocracia, los estudios técnicos, la contraloría, en fin, tantas cosas que evitan que podamos ir teniendo obras de gran envergadura. Yo soy partidario del Tunel de Agua Negra, yo creo que debe construirse, no estoy diciendo que tenga que construirse este año ni el otro, puede ser un poco más adelante, pero mientras tanto me parece que tenemos que pavimentar, a lo menos hasta la frontera, tener pavimentada nuestra ruta, porque eso ya empieza a generar la conectividad y además también abrir por más tiempo el paso de Agua Negra. Este año tuvimos la experiencia de que tuvo bastante tiempo más abierto y eso permitió mucho más circulación y flujo vehicular. ¿Por qué esto es importante? Porque el Tunel de Agua Negra es la conexión para el corredor bioceánico que se quiere implementar en esta zona del país con una zona portuaria en la comuna de La Higuera que pueda efectivamente conectar con nuestros países fronterizos, en este caso con Argentina y así después incluso hasta Paraguay y Brasil. Esta es una ruta bioceánica, o sea, este proyecto del Tunel de Agua Negra no es solo un túnel para cruzar la cordillera hacia San Juan, esto es un corredor bioceánico y entendemos que evidentemente esto toma su tiempo pero ya llevamos bastantes años en esto y los estudios hace rato que estaban listos para ser licitados las obras y creo que y fíjate que está como en alguna medida de ralentización ha sido parte de políticas del Ministerio de Obras Públicas y no necesariamente de un gobierno determinado. Aquí varios gobiernos sucesivos el último gobierno del Presidente Piñera y este gobierno han puesto las cosas más lentas respecto al Tunel de Agua Negra uno entiende que hay escasez de recursos pero creo que a lo menos nosotros podríamos seguir avanzando mientras se despejan algunas dudas que todavía tiene el Ministerio de Obras Públicas avanzando con la pavimentación hasta la frontera y es un tema que no podemos seguir iludiendo. Senador, estos temas usted ha tenido la oportunidad de dialogarlos por ejemplo con el alcalde, con las comunidades en sus constantes visitas aquí a nuestra zona, ¿verdad? Sí, efectivamente nosotros hemos dialogado especialmente con el alcalde Vera hemos dialogado estos temas y hemos actuado en coordinación porque mira, hoy día lo decíamos se lo decía yo a la gobernadora regional y al delegado presidencial en la mesa de la comisión estábamos sentados el senador del Partido Comunista que es Daniel Núñez el senador Matías Walker que es del Partido Demócratas y nosotros que somos de la UDI podemos tener profundas diferencias ideológicas profundas diferencias políticas yo soy un tenaz opositor político al actual gobierno pero no me pierdo cuando se trata de la región y cuando se trata de la región y se trata del país de desarrollar obras infraestructura hay que hacer todo lo necesario y unirse todos juntos y colaborar con el gobierno y colaborar con la comunidad para poder sacar adelante estos proyectos que son tan necesarios para la región por lo tanto independiente de las diferencias políticas que uno pueda tener con las autoridades locales regionales aquí uno tiene que estar al servicio de la gente y eso es lo que hemos tratado de implementar con el alcalde Vera y en ese sentido hemos tenido un muy buen entendimiento que nos permite que cada cosa que estamos haciendo en la comisión de obras públicas que tiene que ver además de consultarlo con las comunidades con las localidades también evidentemente se conversa con los alcaldes y los alcaldes son los que representan a la ciudadanía y han sido determinados así democráticamente por tanto de esa perspectiva a nosotros nos parece la opinión de los alcaldes muy muy relevante para las decisiones que pueda tomar el gobierno y para lo que nosotros como senadores de la comisión de obras públicas podamos seguir llevando adelante y empujando como te decía al principio nosotros no somos los que vamos a tomar la decisión de cuando empezar las obras es una decisión del gobierno el gobierno que esté y evidentemente lo que nosotros hacemos es colaborar con las autoridades regionales y locales en este caso con la municipalidad de Vicuña para que esto se lleve adelante por lo tanto aquí ha habido una participación importante del alcalde Vera no solo de la perspectiva de la municipalidad de Vicuña sino también como presidente de la asociación de municipalidades de la región y en ese sentido como te decía al principio una cosa es la política y una cosa son las ideas en términos políticos pero finalmente todos queremos el bien común todos queremos lo mejor para el país y para la región las diferencias están en los mecanismos de cómo esto se hace o se hace todo a través del Estado o se hace a través de la asociación público-privada y pareciera que la asociación público-privada es lo que está hoy día dando mejores resultados y también se ha ido convenciendo tanto los sectores políticos de derecha como de izquierda de que efectivamente para temas bastante trascendentales como las plantas desaladoras con la construcción de carreteras estructurante es muy importante la asociación público-privada y también la obra pública es relevante en este caso en la ruta 41 entonces es por eso de que yo creo que en la medida que nosotros estemos coordinados con los alcaldes con el gobierno de la región con la gobernación regional con la delegación presidencial es evidente que se pueden llevar cosas adelante de buena manera por lo tanto el llamado que yo hice hoy día especialmente a la gobernadora y al delegado es a trabajar juntos yo creo que aquí no podemos tener una gobernación regional por un lado y un delegado presidencial por otro y los alcaldes y los consejeros regionales cada uno por lo suyo no, no, no aquí tenemos que tener un relato común un relato común de región que nos identifique a los parlamentarios senadores y diputados que nos identifique a la gobernadora regional que identifique a la delegación presidencial que es la representación del presidente de la república en el territorio que identifique a los alcaldes y concejales y tengamos ese relato común y ese es el llamado que hemos hecho hoy día en la comisión porque yo siento que no hay un relato común todavía a nivel regional respecto a distintas obras y eso yo creo que hay que ponerse de acuerdo imagínate que si no no hay acuerdos entre las autoridades regionales y locales lo difícil que va a ser que la ciudadanía quiera todas las prioridades de la ciudadanía son distintas cada uno quiere algo distinto por eso lo que nosotros queremos es que tengamos un relato común respecto a cuál debe ser el derrotero o el itinerario de las obras de infraestructura que debemos tener para el desarrollo de la región de Coquimbo y en este caso para la provincia de Elqui y la comuna de Vicuña senador muchas gracias por estos minutos que se han dado con nosotros con Radio Elquina con Elquina TV con estos temas tan importantes para la región y para nuestro Valle de Elqui una última consulta junto con agradecerle sabemos que fue partidario precisamente de el poder presentar este proyecto de la región de Coquimbo de Gabriela Mistral que es tan interesante importante para el Valle de Elqui especialmente y por qué no decirlo para la región de Coquimbo precisamente yo creo que es importante para Chile importante para Chile yo creo que no ha habido el suficiente reconocimiento del país a una persona tan importante para la historia de Chile y para la literatura de Chile y la literatura del mundo y ese personaje es Gabriela Mistral y la verdad es que siempre nos preocupamos y siempre ponemos en relieve la obra de Pablo Neruda y me parece bien pero yo creo que la obra de Gabriela Mistral es también tan profunda que no sólo de la perspectiva de la literatura desde la perspectiva política de la perspectiva de la educación de la perspectiva diplomática Gabriela Mistral desempeñó muchas tareas distintas en beneficio de Chile y yo creo que merece un reconocimiento y esa perspectiva aquí no se trata de cambiar el nombre a la región de Coquimbo como algunos han creído aquí se trata de agregarle más valor a la denominación del nombre de la región de Coquimbo y es por eso que hemos apoyado fuertemente la iniciativa legal que permite agregarle al nombre de Coquimbo el nombre de Gabriela Mistral es decir región de Coquimbo de Gabriela Mistral como por ejemplo está la región de Aysén del general Carlos Ibáñez del campo o sea ¿por qué no podemos tener el nombre de nuestra más insigne ícono y figura cultural social política educativa de Chile tenerla como en nombre de una región eso por una parte y en segundo término Cristian ¿por qué también he apoyado este proyecto? porque no hay ninguna región del país ninguna que lleve el nombre de una mujer y eso me parece que no puede ser tenemos que tener también así como le hacemos homenaje al libertador Bernardo Higgins en la región de Higgins le hacemos homenaje a un presidente a dos veces presidente de la república a un general Carlos Ibáñez del campo le hacemos homenaje a territorios Atacama Antofagasta Arica Parinacota Coquimbo Maule ¿por qué no le vamos a hacer homenaje a una mujer? yo creo que eso también tiene valor y eso también es importante y nosotros al contrario aquí no se está despojando a nadie del nombre de la región esta va a seguir siendo la región de Coquimbo pero ahora va a tener mucho más valor el nombre de la región denominándose además Gabriela Mistral algunos podrán cuestionar y criticar y decir ¿por qué estamos preocupados de estas cosas y no estamos preocupados de los verdaderos problemas de la gente? esto es un es un reconocimiento y esto forma parte de la historia de nuestro país de la cultura de Chile y es tan relevante como cualquier obra de infraestructura de gran envergadura que siempre tratamos acabamos de comentar todo lo que desarrollamos con la descentralización del Senado trayendo la Comisión de Obras Públicas aquí a la región y por lo tanto sí estamos efectivamente pendientes de los problemas de la ciudadanía y estas cosas también le importan a la gente especialmente al ELKI yo creo que tenemos una deuda grande con Gabriela Mistral no solo esta región el país tiene una deuda grande y por lo tanto esa perspectiva parece que la iniciativa impulsada que ha sido impulsada desde Vicuña porque el alcalde Vera ha sido el principal impulsor de esto nosotros ya lo habíamos revisado por ahí por el año 2010 2011 cuando me tocó ser intendentes iniciamos veníamos ya continuamos con una obra que venía del gobierno anterior del intendente anterior a mí que hoy día es presidente de la Cámara de Diputados Ricardo Cifuentes y me tocó continuar la ruta de Gabriela Mistral y en nuestro gobierno y en el siguiente se terminaron varios íconos de la ruta de Gabriela Mistral y hoy día se puede recorrer hay una biblioteca de Gabriela Mistral está la casa y una en el sector de las compañías está el museo en Vicuña está el mausoleo en Paihuano en fin esa ruta ya se ha ido armando entonces ¿cómo no va a ser importante tener la posibilidad que nuestra región de Coquimbo tenga además adicionalmente el valor de llamarse Gabriela Mistral región de Coquimbo de Gabriela Mistral eso nos va a hacer más reconocidos en el mundo yo lo aseguro Cristian que vamos a ser mucho más reconocidos en el resto del mundo con el nombre de Gabriela Mistral al lado del nombre de Coquimbo que con el nombre solo de Coquimbo decir que la región de Coquimbo es región de Coquimbo de Gabriela Mistral le agrega valor y además coloca a nuestra región en un sitial de primer nivel no solo en el país sino que también en el mundo porque estamos hablando de una figura de carácter mundial de una figura que es reconocida en todo el mundo yo de donde voy en cualquier parte del mundo me hablan de Gabriela Mistral y por lo tanto creo que nuestra región gana con además de nominarse de Coquimbo que va a seguir siendo la región de Coquimbo agregarle el nombre de este Gabriela Mistral eso bueno senador retirarle el agradecimiento por estos minutos y bueno un último mensaje claramente a la comuna de Vicuña al valle de Elqui desde ahí de su sitial de senador de la región de Coquimbo bueno decirles a la comuna de Vicuña que estamos siempre pendientes y presentes de lo que ocurre en nuestra región y especialmente en las comunas es cierto que cuando uno está en el Senado es un poquito más difícil desarrollar el ámbito territorial somos menos senadores por lo tanto la responsabilidad legislativa es muchísimo más grande porque efectivamente en cada comisión del Senado solo hay un senador que representa a nuestro sector y en este caso yo en Obras Públicas a mi bancada que somos nueve senadores yo represento a nueve senadores en la comisión de Obras Públicas en la comisión de recursos hídricos ambas soy presidente de ambas comisiones y también participo en la comisión de salud estoy trabajando en la ley corta de ISAPRES para poder resolver un problema que se nos viene grande encima y también estoy en la comisión de medio ambiente entonces evidentemente el mensaje es que estamos muy comprometidos con la región de Coquimbo ustedes me conocen saben que he sido siempre del Valle del Elqui y así va a ser siempre y donde vamos llevamos el Valle del Elqui por delante y yo creo que y la región de Coquimbo por supuesto que ahora queremos que se llame la región de Coquimbo de Gabriela Mistral y por tanto decirle a los vicuñenses que se está avanzando en varios temas esperamos pronto ya en estos días se van a iniciar las obras del hospital de Coquimbo el nuevo hospital de Coquimbo en la asociación público-privada va a iniciar termina en dos meses más el plazo de suspensión que le dieron al hospital de La Serena por una dificultad de que no estaba incorporado al centro oncológico esperamos que termine a buen puerto en dos meses más pronto esperamos que se inician las obras del paramos parece un poquito y esto nos da la posibilidad que además podamos continuar con los estudios preinversionales de los hospitales más pequeños hospitales comunitarios como el caso de Andacoyo el caso del hospital de Vicuña que es muy importante mejorarlo sustancialmente yo creo que teniendo ya este nuevo hospital de La Serena yo creo que avanzando podemos ir avanzando también con el hospital de Vicuña que bastante falta nos hace que se mejore el mensaje eso los caminos básicos intermedios la posibilidad de desarrollar el estudio preinversional para el hospital de Vicuña y otros proyectos que son relevantes para la región yo les hablo desde la comisión de obras públicas que es la comisión que estoy más cercano desde la comisión de medio ambiente por eso que el tema del túnel de agua negra estamos preocupados por ambas cosas no solo que significa desarrollo económico y desarrollo social sino también protección ambiental en términos de entendidos esos tres conceptos como desarrollo sostenible de acuerdo a lo que señalan las Naciones Unidas por lo tanto estamos en un trabajo fuerte con toda la región y especialmente con las comunas que más queremos y evidentemente tú lo sabes Cristian la comuna de Vicuña yo tengo grandes amigos allá en la comuna y aprovecho saludarlos a todos ellos a través de la televisión y de la radio y desearles que la comuna de Vicuña siga avanzando siga prosperando y que lo que venga para adelante para Vicuña sea cada día mejor esa fue la entrevista con el senador de la región de Coquimbo Sergio Gaona con respecto a temas importantes para nuestra comuna de Vicuña para nuestro valle de Elqui desde ya le agradecemos obviamente la sintonía que nos acompaña cada fin de semana en este Vicuña al Día y le dejamos invitado para la próxima semana en una nueva conversación sobre la actualidad de nuestra comuna que tengan buen fin de semana hemos llegado al final de esta grata conversación la próxima semana volverá a estar con ustedes Vicuña al Día muchas gracias